Hola a todos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Primero, me gustaría agradecer a todos mis alumnos del tercer curso. Mi nombre es Hakim Madoni, soy profesor de español y soy argelino. Me gustaría compartir con ustedes diferentes métodos, estrategias y las explicaciones de las clases del tercer curso Lenguas Extranjeras. Voy a grabar diferentes videos y podéis encontrarlos en el canal de YouTube o en la página oficial de Facebook o Instagram. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Adiós y muchas gracias por todo.